Como profesor de Historia y Cultura de España, quería mandarles un saludo y con este breve vídeo presentarles la asignatura como tal. En el área de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos, somos conscientes de que a muchos de ustedes la historia suele darles miedo, piensan que es aburrida e incluso algunos se plantean cuestiones como ¿para qué me va a valer esto si yo lo que quiero es aprender a enseñar? Pues desde el primer momento queremos decirles que la historia y específicamente la de España, nuestro país, va a valerles y mucho. ¿Por qué les decimos esto? Primero, porque como decía Max Weber, solo podemos saber lo que somos si primero aprendemos cómo hemos llegado a serlo y precisamente esta asignatura les va a ayudar a hacer ese paseo que les lleve a conocer de dónde venimos y por qué hoy España es lo que es y nosotros los españoles somos lo que somos. Segundo, porque la asignatura a través de los conocimientos que adquieran les va a proporcionar una serie de herramientas muy importantes que utilizarán cuando empiecen a ejercer su profesión. Es decir, es una herramienta muy útil para elaborar mensajes, para discernir lo esencial de lo secundario y para adquirir una formación humanística integral, tan importante para quien espera convertirse un día en formador de personas. Esperamos que a lo largo de este semestre queden convencidos de todo lo que ahora les decimos y estamos seguros de que la asignatura no les defraudará. Además, por supuesto aprenderán más historia y conocerán y entenderán mejor el mundo que les rodea. Entrando ya en detalle en la asignatura y en su evolución, iniciamos nuestro recorrido en el albor de los tiempos con un rapidísimo repaso a la prehistoria de la península ibérica. Y continuamos de forma diacrónica con los demás periodos históricos. Edad antigua, es decir, la Hispania romana. Edad media, que es el momento del nacimiento de los pueblos de España en la confrontación entre el Islam y el cristianismo. Edad moderna, con su esplendor político y transoceánico. La edad contemporánea, que es el momento del nacimiento de la nación española y concluiremos con la España actual. Como ven, es un programa muy interesante para todos, pero también es muy, muy amplio, sobre todo para el poco tiempo del que disponemos. Por ello, hemos decidido trabajar fundamentalmente a través de los apuntes, el manual y las actividades. Estamos convencidos de que si leen los apuntes, repasan el manual, ven los vídeos y repasan las lecturas complementarias que les proponemos, y claro, naturalmente, hacen las actividades de manera regular, superarán la asignatura sin mayores dificultades. Finalmente, como saben, tendrán un examen presencial en las fechas marcadas por la universidad. A lo largo del curso, les explicaremos en qué consistirá exactamente dicho examen, cómo se estructurará y cómo se podrá aprobar sin mayor dificultad. No olviden que la ponderación general de la asignatura la tienen en la guía docente, por lo que les recomiendo encarecidamente que la lean con mucha atención. También les ayudará a familiarizarse con la asignatura la guía de estudio, que es un resumen conciso y claro de las distintas actividades y de los objetivos y metodología que vamos a seguir. Para cualquier duda, por tanto, estoy a su disposición a través del aula virtual. Recuerden que la manera regular de comunicarse conmigo es a través del correo de la página de la asignatura en el aula virtual. Una cosa más nos gustaría recordarles. Tengan presente que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Nosotros, como docentes, tenemos la responsabilidad de transmitirles un conocimiento encaminado a evitar todas las tragedias que nos han ido forjando como pueblo, con el fin de que nos desarrollemos en paz y concordia entre todos. Y ustedes, como futuros profesores, tienen la obligación de explicar la realidad de manera que los ciudadanos sean capaces de comprenderla y saber caminar hacia adelante, aprendiendo de los errores anteriores y adquiriendo una madurez mental y política que les lleve a tomar decisiones más correctas. Y en esa tarea la historia les ayudará y les será una magnífica aliada. Finalmente, os deseo muchos éxitos a lo largo de este cuatrimestre. Que el curso les sea agradable y provechoso. Adiós.